Pero cuántas pendejadas en la farándula local. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Noticias que en vez de impactar o crear alguna reacción positiva en el momento, solo causan... Risa. Vamos a conocer la noticia pendeja del día. Vamos a ver, Denise, ¿qué tenemos en la tarde de hoy? Mira, y es que un hombre descubrió un tesoro en Turquía. Pero al querer sacarlo del país, fue arrestado. Ajá. Sí, exactamente. Este hombre, con ese, bueno, ese dinerito que se encontró, con esta fortuna que la vendió, tengo entendido. Y le quedó... En Turquía. Exactamente, le quedó oro, porque realmente fue debajo del mar que descubrió este tesoro. Ajá. Dice que se dio unas vacaciones fenomenales con su familia, este, cuando encontró el tesoro y pudo vender la mitad del oro. Pero aún así, él quería conservar ese oro, que estaba valorado en 13 millones de dólares. Pero igual dalo, ¿para qué? Yo no entiendo, entonces, ¿para qué intenta salir? Porque mi vida trata de, no sé, porque eso no se le van a quitar si investimos. Pero él vendió la mitad. Utilizó la mitad, exactamente, lo vendió por ahí, y con eso se fue de vacaciones con su familia como un príncipe. Bien ahí. Y luego de eso, quería conservar la otra parte, se va de viaje, ahí le retienen el tesoro a este señor. ¿Cuál es la última información? Una cosa, y es que lanza un reloj de lujo, pero este no da la obra. Ajá. Como lo del clima. Exactamente, mira, y esto es de la, una marca suiza, bastante famosa. Hola. Y es una colección, este, que realmente no funciona como un reloj tradicional, sino que este tiene un laberinto dentro. Y este, tú te la pasas tomando. Una bolita, una bolita. Una bolita, exactamente. ¿Puede ese jueguito en el que venía que uno jugaba chiquito? Este reloj tiene el valor de 12 mil dólares. Por tu calo. ¿Casi eso con todo este? Sí. ¡Ay, por favor! Ni 12 mil bolívares con todo este. ¡Estrazado! Con esta información de ese super reloj, llegamos a la parte final del programa.